...a garantizar las condiciones de bienestar general de las Islas y los michoacanos. Esa es nuestra razón de ser. Tenga la certeza que en cada día transcurrido no ha habido otro objetivo mayor que el deseo de transformar la realidad de zozobra e ingobernabilidad que tanto lastimó a nuestras familias. El centro de cada una de estas acciones y programas son las personas y la garantía de sus derechos fundamentales. Además, estamos empeñados en superar la desigualdad, la pobreza y la discriminación porque atentan contra los derechos de los michoacanos. También en combatir toda forma de impunidad y corrupción, todo abuso de poder, ya que vulneran la dignidad de las personas. Nuestro Estado cuenta con un consejo para prevenir y erradicar y eliminar la violencia y la discriminación, además del sistema de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En este segundo año, como parte de las acciones más destacadas en esta materia, instalamos 87 sistemas municipales de protección de los derechos. Iniciamos la cruzada Michoacán Incluyente, un acuerdo social para la inclusión de los grupos vulnerables a la vida productiva y evitar cualquier forma de discriminación o violencia en el Estado. Conscientes de la problemática que a lo largo del país padece nombres y mujeres dedicados al periodismo y a fin de ofrecer las condiciones que permitan ejercer de manera plena la libertad de expresión, en Michoacán hemos instalado ya la unidad de protección a periodistas. Esta unidad, en coordinación con la federal, se encargará de dar la atención y seguimiento a los casos de denuncia, así como a aquellos que ya se encuentran bajo el mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. A los leyes de comunicación les desconozco las responsabilidades de ejercicio profesional y les reitero mi pleno respeto a la libertad de expresión. Ustedes juegan un papel fundamental en la construcción de un Estado democrático, en la construcción de sustituciones, en la construcción de instituciones confiables y bases firmes para el desarrollo. A través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, hemos trabajado de manera conjunta con el objetivo de ofrecer una opción real a quienes han sido vulnerados en sus derechos. La promoción y defensa de los derechos fundamentales no es un favor o concesión para el ejercicio público, es un principio para la recuperación de la credibilidad y la legitimidad en las acciones del gobierno. Nuestro compromiso es consolidarnos como un Estado de derechos, promotor del bienestar y el respeto a la dignidad humana. Por ello, atendemos los sectores más vulnerables y así será la mayor prioridad de mi administración revertir los indicadores de pobreza e ir cerrando las frechas de la desigualdad y la exclusión que, sin duda, son nuestro mayor objetivo. Michoacanes y michoacanos, vivimos tiempos de desafíos. Los retos son grandes y los resultados presentados dicen aún mucho de ser suficientes para lo que necesitamos. Sin embargo, no conviene olvidar que en dos años estamos devolviendo a Michoacán el funcionamiento regular de las instituciones y cimentando las bases para construir un futuro con mejores condiciones de igualdad, justicia y prosperidad. Con la firme determinación que nos exige el amor a nuestro querido Estado, puedo afirmar sin triunfalismos que a dos años de iniciado este proyecto, Michoacán es otro. La responsabilidad o el mérito no se limita al poder ejecutivo, es el resultado del concurso decidido de los distintos actores de la sociedad civil y de las fuerzas políticas actuantes, quienes reflejan lo que somos en Michoacán, un Estado plural, didámico y diverso. Es decir, este es el resultado del trabajo conjunto de todas y de todos. Al concluir los años del gobierno, nuestra experiencia nos indica que se acentúa con urgencia la necesidad de cambios estructurales en el modelo político, fiscal y económico que persiste aún en nuestro país. El reto que enfrentamos los Estados y los municipios es mayúsculo. La debilidad fiscal y financiera imposibilita a los Estados y municipios a generar más desarrollo que a enfrentar los retos y garantizar la gobernabilidad. Mientras la OCDE recomienda aumentar y consolidar la autonomía fiscal de Estados y municipios, el modelo centralista de distribución de recursos fiscales no se impide atender necesidades de una forma eficaz y eficiente. Modelo que no se ha modificado desde hace más de cuatro décadas. Aunque constitucionalmente México nació como una república compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación, la cruda realidad es que aún somos parte del grupo de países más centralistas del mundo. Con esta fórmula, los gobiernos federales en turno disponen libremente del 80% de los recursos fiscales, mientras los 31 estados de la república, la ciudad de México, sólo el 16%, pero los 2.441 municipios y las 16 delegaciones de la capital de la república, sólo acceden al 4%. La pirámide de distribución de recursos públicos está invertida. Está la injusticia, señoras presidentas y presidentes municipales, que en suma, ustedes por el concepto de participaciones y aportaciones, únicamente reciben el 0.2% del presupuesto nacional. Mientras los estados y municipios no accedan equitativamente a los recursos públicos, su autonomía no estará garantizada para atender de primera mano las demandas de su población. Si no se transforma este esquema, lo único que haremos es perpetuar las desigualdades en el país. Por tales razones, desde este espacio, exhorto respetuosamente a los representantes populares en el Congreso de la Unión a cambiar la historia de Vigil, en un ánimo de equidad y de justicia social. Actualmente, lo que debería ser un acto de justicia distributiva, de corresponsabilidad dentro del gobierno, se convierte a veces en una lávida que condiciona y excluye. Esta es una posición reiterada que he formulado en diversos espacios desde hace muchos años. Lo hice como presidente municipal, como senador de la república, como diputado federal y ahora como gobernador de este maravilloso Estado. Mientras no se hagan los cambios de fondo, seguiremos en un círculo vicioso en el que todas y todos perdemos. Amigas y amigos, lo hemos comprobado. El mejor camino para atender las demandas y los problemas estructurales y otros retos, sin duda muy complejos, es una colaboración abierta, respetuosa, transparente, entre los poderes del Estado y entre todos los órdenes de gobierno. Así ha sido la constante en el gobierno que yo encabezo, una relación cercana, respetuosa y de colaboración. Por eso, reconozco en su justo valor el respaldo que el presidente de la república, el licenciado Enrique Peña Nieto, ha dado a Michoacán y su acompañamiento en temas trascendentales y la consolidación de proyectos estratégicos para Michoacán. Señor secretario, muchas gracias. Gracias.